Hola amigos, bienvenidos a una nueva práctica del canal Iván Trujillo Live, el canal de prácticas pues siempre provenientes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. En este vídeo amigos os traigo dos sencillísimos ejercicios que vamos a hacer un instante en el momento en el que nos tumbamos en la cama y nos van a ayudar de una manera que os va a sorprender muchísimo a relajarnos, a relajar nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente para prepararnos para el descanso, para que no nos cueste tanto dormirnos, para que podamos combatir el insomnio y por supuesto para que tengamos un sueño totalmente reparador. Pero antes de empezar con estas dos sencillísimas técnicas os recuerdo que si cuando acabe el vídeo os ha gustado no olvidéis de clicar sobre el pulgar arriba porque me estáis ayudando enormemente y si todavía no te has suscrito no olvidéis de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que así te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no te lo pierdas. No son pocas las veces en las cuales nos metemos en la cama con intención de dormir, de descansar y ya sea porque hemos tenido un trabajo muy cansado durante el día muy duro y nos encontramos tan cansados que nos es imposible conciliar el sueño, ya sea porque nuestra cabeza está dándole vueltas a un pensamiento continuamente y tampoco nos permite dormir o ya sea porque nuestras emociones nos están haciendo pasar una mala pasada, ya sea porque estamos enfadados, ya sea porque estamos preocupados, estamos tristes. Bien, pues pasamos a la práctica. Mira, la primera de las técnicas consiste, nos estiramos en la cama, nos ponemos formando una cruz con las palmas de las manos mirando hacia arriba. Si la anchura de nuestra cama no nos permite estirar totalmente los brazos los podemos bajar y a una distancia pues que estemos cómodos. A continuación voy a flexionar las piernas hasta un punto en el cual me encuentre cómodo. No tengo la obligación de acercarlas totalmente a mi cuerpo. Las voy a llevar a una posición que esté cómodo. A partir de aquí voy a dejar todo mi cuerpo inmóvil excepto mi cintura. Lo que voy a hacer va a ser dejar caer las rodillas y las piernas hacia un lado hasta el punto en el cual puedan llegar si llegan hasta la cama. Estupendo, que no llegan de todo, tampoco pasa nada. Y a continuación cuando ya hayan llegado a su punto máximo las volvemos a incorporar y llevarlas a su punto inicial, es decir, con las piernas delante de nosotros. Después lo que vamos a hacer va a ser llevar las piernas, las rodillas hacia el lado contrario y este movimiento lo vamos a ir haciendo alternativamente. El ritmo que vamos a llevar va a ser natural, no lo vamos a hacer rápido, preferiblemente despacio, preferiblemente al ritmo de nuestra respiración. Es decir, cuando dejo caer las piernas hacia un lado voy a soltar el aire por la nariz, focalizándome en las sensaciones que me transmite este movimiento de dejar caer las piernas. Suelto el aire finamente por la nariz y cuando llegue el momento de tomar el aire, lo voy a hacer coincidir con el momento en el que las piernas vuelven a subir al punto medio. La cabeza se encuentra inmóvil, los brazos se encuentran relajados, digamos que apuntalando nuestro cuerpo para que se quede totalmente quieto, pero sin hacer un esfuerzo con los hombros, con los brazos. Podemos convertir este sencillo ejercicio, esta simple técnica, en una sencilla meditación. Intentamos fundir este movimiento de balanceo de piernas con la respiración, consiguiendo incluso que se convierta en una simple y sencilla meditación antes de dormir. Este ejercicio lo podemos hacer durante unos dos minutos como mínimo y si lo queremos alargar más tiempo porque nos está relajando, nos estamos encontrando muy cómodos, lo podemos hacer tanto tiempo como lo estemos disfrutando, como nos guste. Visto este primer ejercicio que ya habéis comprobado que es muy relajante, vamos a pasar al segundo, que lo vamos a hacer instantáneamente después de este primero. Lo que vamos a hacer va a ser colocar dos cojines, dos almohadas sobre nuestra cama y a continuación vamos a colocar nuestra espalda baja apoyada sobre estos cojines. Seguidamente vamos a permitir que nuestros brazos caigan hacia atrás de manera relajada y nuestra cabeza va a quedar apoyada sobre el colchón. Y en cuanto a nuestras piernas vamos a unir las plantas de los pies, vamos a acercarlas a nuestro cuerpo y vamos a permitir que las rodillas caigan hacia los lados. Ni las rodillas las vamos a forzar intentando que toquen el colchón, van a caer hasta donde buenamente puedan, ni tampoco vamos a forzar los brazos ni estirarlos hacia atrás a igual forma que la cabeza. Una vez adoptada esta postura, lo único que tenemos que hacer es quedarnos quietos y buscar la conciencia en la respiración. La respiración vamos a intentar que cada vez sea más pausada, más lenta, más profunda. Vamos a intentar dirigirla con el diafragma hacia el abdomen. Por lo tanto, cuando tomemos aire por la nariz vamos a sentir como el abdomen se dilata suavemente. Y cuando llega el momento de la exhalación vamos a soltar el aire también por la nariz o si nos es más cómodo por la boca y vamos a ver, vamos a sentir como el abdomen se va hundiendo, se va contrayendo muy suavemente. Es en este punto, en el punto de la exhalación, cuando vamos a sentir que nuestro cuerpo se hunde en el colchón, se hunde en nuestra cama. Realizamos la inhalación de manera muy profunda, llenamos totalmente nuestros pulmones de aire y cuando soltamos el aire lo hacemos de una manera lenta, muy fina, sintiendo como nuestro cuerpo se va hundiendo en nuestra cama, se va relajando completamente. Cuando ya decidáis terminar con esta práctica nos vamos a incorporar despacio, colocándonos de lado. Apartamos los cojines, nos metemos en la cama y casi garantizado que disfrutaremos de un sueño totalmente reparado con amigos. Esta postura, este ejercicio, lo podemos mantener también durante aproximadamente unos dos minutos. Dos minutos sería lo mínimo. A partir de aquí, igual que en la técnica anterior, podemos alargarla tanto como nos apetezca. Vamos a encontrar una gran relajación y os casi aseguro que no vais a querer deshacer esta postura. Como sabéis amigos, en este canal me gusta realizar las prácticas junto con vosotros, pero esta práctica os la voy a dejar que la practiquéis vosotros solos, en el momento de iros a la cama. Y cuando lo hayáis realizado, me comentáis, Iván, efectivamente, he tenido una gran relajación. He conseguido conciliar el sueño mucho más rápido. Ya sabéis amigos que a mí me gusta saber que las prácticas que os propongo os son útiles, os son de ayuda. Por lo tanto, no dejéis de compartirme vuestra experiencia. Y bueno amigos, pues os recuerdo, si os ha gustado esta práctica, no olvidéis de clicar sobre el pulgar arriba, porque me estáis ayudando a poder seguir compartiendo este tipo de prácticas con todos vosotros. Y tampoco olvidéis de compartirla con vuestros amigos, porque seguro que les estaréis echando una mano para tener un mejor sueño. Y ya llegados a este punto, pues lo único que me queda es ya despedirme. Daros las gracias, primero de todo, pues como siempre, por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo. Y que nos vemos pues muy, pero que muy pronto en un nuevo vídeo. Saludos amigos y muchísima salud para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!